¿Cuál de todos mis libros me inspiré? No sé. Este fue un curso de Spinoza que di y este es el resultado. Este también es como una colección de clases editadas. Hoy este, por ejemplo. Luego este, mirá, el Ética Mutante porque sentía que había que hacerle una revisión crítica a este otro. Que también es mío. Entonces la revisión crítica del Ética Amatoria es el Ética Mutante. Habría que ver libro por libro las hermanas Yechenko. Acá te las paso, mirá. La sexualidad de las hermanas Yechenko que es un libro de poesía sobre la pandemia. ¡Ay, se me caen los amigurumis! Bueno, eso. Este es un libro de entrevistas que me hicieron y las recopilamos en este libro. No son todas entrevistas hechas por periodistas. Y así.